El efecto que vamos a ver en este video es muy útil, es el efecto de brillo, algo que si solemos retocar muchas veces cuando queremos cambiar una imagen o mejorarla, de hecho es uno de los filtros más usados en Instagram. Ok, así que el efecto de brillo, vamos a ver cómo se hace con CSS3, tenemos que escribir la propiedad brightness que es brillo en inglés, ey perdón aquí me faltó la G, brightness y ahora aquí le tenemos que pasar un parámetro que va a ser la cantidad de brillo que se le va a aplicar, este no va a ser con porcentaje ni con píxeles, es un número con decimales para poder a diferentes grados, por ejemplo si le damos 1.5 vamos a ver cuál es el resultado, ahí lo vieron como quedó más brillante, vieron la diferencia, si le doy 3 actualizo y ven que el brillo va aumentando, yo recomiendo no dar un número demasiado grande porque llega a perderse un poco que cosa es la imagen y quizás cause un poco de desconcierto en el usuario, entonces tengan esto cuidado y úsenlo con moderación, así que por ejemplo un tono del 1, pues ahí lo podemos tener ¿verdad? y bueno si ustedes dan cantidades negativas, por ejemplo dan un menos 5, también se aplica, entonces igualmente ¿no? con cuidado, pero bueno lo que se aplica ya vieron que es algo ilógico ¿no? no podemos darle la inversión o el brillo en sentido negativo, ok así que tengan esto presente, el brillo en negativo no funciona, pero en positivo pues ya ustedes ahí pueden dar los grados que vayan queriendo, bien, vamos a ver otro efecto más a continuación.